Los premios de teatro María Casares distinguieron a la obra Esmorga de la compañía Urensana Saravela como el mejor espectáculo teatral. La producción fue premiada además en otras cuatro categorías, las de Mejor Actor Secundario, Tito Asorey, Mejor Iluminación, Mejor Escenografía y Mejor Adaptación Traducción, lo que convierte a la compañía Urensana dirigida por Anxeles Cuña como la más premiada de esta edición. Junto a la obra Urensana también fue reconocida la producción O Segredo 2 Hoffman de la compañía Lagarta Lagarta, con las distinciones de Mejor Música Original, Actriz Secundaria, Actriz Protagonista y Dirección. El premio al Mejor Texto Original fue para Moza y Befa por Shakespeare para Ignorantes, mientras que el Mejor Actor fue Toyo Casais.